Seguro que te has preguntado alguna vez qué pasaría si pudiésemos convertir el agua en energía limpia. Y no, no estoy hablando de las centrales hidroeléctricas, me refiero a algo mucho más revolucionario. Estamos hablando del hidrógeno verde, ese nuevo oro energético que está haciendo muchísimo ruido en el mundo de las energías renovables. Imagina por un momento que pudieras alimentar tu coche, tu casa o incluso una fábrica entera utilizando solo agua y electricidad que viene de fuentes renovables. Sé que parece totalmente una utopía, pero resulta que es una realidad, aunque con algunos matices muy importantes que vamos a aclarar hoy. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo del hidrógeno verde, necesitamos entender por qué está generando tanto revuelo. Estamos en un momento crítico, porque el cambio climático nos está presionando para abandonar los combustibles fósiles. Pero hay muchas industrias que no pueden funcionar solo con paneles solares o aerogeneradores. Por distintos motivos, desde la falta de potencia a la falta de espacio, no puedes poner placas solares en algo como un coche, aquí es donde entra nuestro protagonista. El hidrógeno verde no es solo otro combustible más, es ese estudiante brillante que destaca en todas las asignaturas. Puede almacenar energía, transportarla, utilizarla prácticamente en cualquier industria y además no emite ni un solo gramo de CO2. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Hace unos años me dieron la oportunidad de visitar una planta piloto de hidrógeno verde aquí en España. Yo me esperaba encontrar algo casi sacado de una película de ciencia ficción, porque conozco otros métodos de generación de hidrógeno y sé lo complicado que es y lo que implica. Pero esto era sorprendentemente simple, unos tanques de agua, unos electrolizadores, que parecían como una especie de neveras grandes, por decirlo de alguna forma, y conexiones a unos paneles solares. El responsable me dijo algo que creo que es muy significativo, y es que esto que ves aquí es el futuro, pero le falta bastante tiempo a inversión. Me recordó a los primeros días de los móviles, todos sabíamos que iban a cambiar el mundo, pero nadie se imaginaba exactamente cómo. El hidrógeno verde está en ese mismo punto de inflexión, tenemos la tecnología, tenemos su potencial, pero todavía nos queda un buen camino por recorrer. Vamos a entender cómo funciona todo esto. Como solemos hacer siempre, vamos a desengranar todo esto, pero pasito a pasito. El hidrógeno verde se produce mediante un proceso que llamamos electrólisis, que yo supongo que todos más o menos conoceréis, que básicamente consiste en separar el agua en hidrógeno y en oxígeno, utilizando en este caso electricidad renovable. Es ese mismo experimento que todos hicimos en el colegio, lo típico de coger la pila, los cables, el agua, y que salen esas burbujitas poquito a poco. Es como hacer magia con química, pero siguiendo las leyes de la física. Es un proceso aparentemente simple, pero que llevado a gran escala, bueno, pues tiene sus complicaciones. No es algo nuevo, pero siempre ha tenido un limitante. ¿De dónde venía la energía, o en este caso la electricidad necesaria, para poder hacer funcionar todo esto? Tiene muy poco sentido utilizar energía de combustibles fósiles si prácticamente se puede sacar de estos como un subproducto. O sea, sería como algo un poco redundante. De hecho, aparte del hidrógeno verde, existe todo un arcoiris de hidrógenos. Tenemos el típico, que era el hidrógeno gris, que es el más común que se produce a través del gas natural y que los procesos son bastante complicadillos, como por ejemplo a través de una PSA o similar. Después está el hidrógeno azul, que es similar al gris, pero capturando el CO2 y haciéndolo un poquito menos perjudicial. El turquesa, que se produce mediante pirólisis. Y está hasta el rosa, que es utilizando en este caso energía nuclear. El verde es el único 100% limpio desde el principio hasta el final. Cómo se produce actualmente es bastante llamativo. Por un lado necesitamos los electrolizadores, que son como las cafeteras de cápsulas desechables, pero un poquito a lo bestia. Y dentro de ellos, la electricidad renovable separa las moléculas de agua. El proceso es limpio, pero requiere muchísima energía. Para que os hagáis una idea, para producir un kilo de hidrógeno verde necesitamos unos 50 kilovatios hora de electricidad renovable. Sustituir todo el hidrógeno gris actual por verde requeriría aproximadamente unos 3000 teravatios de energía renovable al año, que es más o menos de forma aproximada el equivalente a todo el consumo eléctrico de Europa. Como veis, estamos hablando de palabras mayores, pero el potencial de ahorro es igual de impresionante. Podríamos evitar 830 millones de toneladas de CO2 anuales. Y de lo más interesante de este producto es lo versátil que es, porque puede utilizarse en industrias pesadas como la hidrología, en transporte, especialmente en camiones, barcos y similares, e incluso para almacenar energía renovable cuando el sol no brilla o cuando el viento no sopla. Es una especie de comodín energético tremendamente útil. Lo que sí es verdad es que para mí esta tecnología tiene algo en común con la energía nuclear. Y es que la seguridad en este caso es crucial, porque el hidrógeno es altamente inflamable y además sus moléculas son tan pequeñas que pueden escaparse incluso a través de la gran mayoría de los materiales que nos rodean. Por eso se necesitan normativas específicas, sistemas de seguridad especiales, y es algo tan peligroso como manejar un gato ninja. Hay que ser muy cuidadoso. Además, las aplicaciones más prometedoras están en sectores muy difíciles de electrificar. Imagina, por ejemplo, aviones propulsados por hidrógeno verde o fábricas de acero que no emiten ni una sola gota de CO2. Ya hay proyectos pilotos en marcha como la producción de fertilizantes sostenibles o el desarrollo de trenes de hidrógeno. Ahora, enfoquémonos en un punto crítico de este tema. Pero no todo es color verde primavera en el mundo del hidrógeno verde. El mayor obstáculo actual es el coste. Producir un kilo de hidrógeno verde cuesta entre 3 y 6 euros, dependiendo de la técnica, mientras que el gris sale por menos de 2 euros el kilo. Es como comparar un coche eléctrico de alta gama con uno de gasolina básico. Sabes que el primero es mejor para el planeta, pero el precio puede marcar la diferencia. La infraestructura es otro dolor de cabeza muy serio. He manejado compresores de hidrógeno industriales durante años. Necesitamos toda una red de producción, almacenamiento y distribución que prácticamente no existe. Es como si tuviésemos coches eléctricos, pero sin puntos de carga. Y hablando de almacenamiento, el hidrógeno es tan escurridizo que necesita tanques especiales a altísima presión y temperaturas muy bajas. Siempre de materiales que eviten que el producto se escape. La eficiencia energética también es un tema delicado. Y es que en el proceso de convertir la electricidad en hidrógeno y luego de nuevo en electricidad, perdemos cerca del 70% de la energía inicial. Sé que parece mucho, pero es verdad que va un poco en línea con otras tecnologías parecidas, así que tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Es como intentar llenar un vaso de agua haciendo varios trasvases entre varios vasos. Al final siempre se pierde algo de agua por el camino. Y como siempre, lo más fascinante es la visión a futuro. Pero a pesar de los desafíos, el futuro del hidrógeno verde pinta bastante interesante. Los expertos predicen que para 2030 más o menos el coste de la producción podría caer hasta un 60% gracias a la mejora de la tecnología y sobre todo al abaratamiento de las renovables. Es como lo que pasó con los paneles solares. Nadie los veía viables hace 20 años y ahora están funcionando bastante bien. Además, la innovación está acelerando muchísimo el proceso, porque nuevos materiales como el grafeno, del que hablamos el otro día, están revolucionando el almacenamiento y introduciendo las fugas hasta un 83%. Y la integración con otras tecnologías es fascinante, desde microredes inteligentes hasta la producción de fertilizantes sostenibles. Aunque resulte increíble, las inversiones sí que están llegando en masa. En España, por ejemplo, se plantea invertir miles de millones en proyectos de hidrógeno verde. Es como la nueva fiebre del oro, pero esta vez el oro es verde y la verdad es que promete ayudar al planeta. Dicho todo esto, entonces, ¿el hidrógeno verde es la solución definitiva a todos nuestros problemas energéticos? Bueno, pues como hemos visto, es una tecnología prometedora, pero aún necesita madurar bastante. Es como Galapinto, que tiene mucho potencial, sabemos que puede hacer grandes cosas, pero necesita tiempo y apoyo para desarrollarse completamente. Y de nuevo, aquí es donde entras tú. Como sociedad, nuestras decisiones y apoyo a estas tecnologías marcarán el futuro. ¿Te gustaría ver más contenido sobre energías renovables? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro o unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada!